Un paseo por la ciudad Es un arte si quieres brillar Déjame mostrarte, mi coche es una ilusión, yeah Así que vámonos, yeah Al vato, hush, looks the reality tell it up Al vato, hush, let me show you'll never see Al vato, hush, looks the reality tell it up Al vato, hush